La autodisciplina es la clave que te ayudará a tomar estas decisiones en vez de apegarte a lo que es fácil y cómodo. Las personas que se enfocan en la gratificación instantánea, cosas que son seguras, fáciles y cómodas, raramente alcanzan sus metas a largo plazo. ¿Cómo construir la autodisciplina en tu vida? ¿Cómo resistir a las recompensas a corto plazo con el fin de alcanzar tus metas a largo plazo? Este libro es la respuesta a esas preguntas. Aunque siempre he sido una persona autodisciplinada desde que tengo memoria, gracias a mamá, siempre busco más información y consejos acerca de cómo resistir las tentaciones de manera más efectiva. Me he abstenido de los alimentos por más de 40 horas. Durante dos meses tomé dos paños de cinco minutos con agua fría, cada día. Hice una dieta estricta y perdí más de 13.6 kilos en doce semanas. En más de una ocasión, corrí en shorts a menos cuatro grados Fahrenheit, menos veinte grados centígrados, en treinta minutos. Levanté pesas al punto de ver estrellas. Escribí más de cien mil palabras en un mes, equivalente a una novela de cuatrocientas páginas. ¿Por qué diablos hice todas esas locuras? La respuesta es más simple de lo que piensas. No, no soy un masoquista. Las hago para probar mis límites y descubrir qué tan lejos puede llegar mi autocontrol. No tengo ninguna duda que, para tener una vida exitosa, no hay nada más importante que mantener un nivel alto de autodisciplina y fomentar el crecimiento diariamente. Por lo tanto, me he propuesto retos. Quiero saber si puedo resistir la tentación de comer después de ayunar por casi dos días o volver a casa cuando el aire frío me entumece las piernas. Mis experimentos me ayudan a entenderme mejor y me enseñan cosas útiles sobre la autodisciplina, cosas que pueden aplicarse en la vida de cualquiera. Sin embargo, no te preocupes. Tú no tienes que pasar por todos mis locos experimentos, aunque no te haría daño. Tu disposición de entender cómo funciona la disciplina y aplicar este conocimiento en tu vida es todo lo que necesitas para cambiar. Ya sea que quieras aprender a adaptarte a tu nuevo patrón alimenticio o transformar tu vida entera, encontrarás cómo hacerlo en las siguientes páginas. La mayoría de los consejos compartidos en este libro están basados en investigación científica citada al final del libro. Para ayudarte a sacar el mayor provecho de este libro en el menor tiempo posible, he decidido a no entrar en detalles sobre cada estudio. En vez de compartirte el porqué de forma detallada, con descripciones de estudios confusos y aburridos, te diré el cómo. Capítulo 1. Los fundamentos de la autodisciplina El principio 80-20 dice que el 80% de los resultados vienen del 20% del esfuerzo. En realidad, solo necesitas saber una cosa para lograr resultados extraordinarios. La autodisciplina no es diferente. Puede ser simplificada en un concepto. Automatizar tus comportamientos. No necesitas más autodisciplina que la que ya tienes ahora. Si aprendes cómo establecer nuevos hábitos en tu vida, es decir, acciones predeterminadas que llevas a cabo cuando estás tentado a perder de vista tus metas a largo plazo. Imagina que estás a dieta y alguien te ofrece un chocolate. Tu meta, a largo plazo, es perder peso y volverte más sano. Pero la tentación te mira directamente a la cara. Una deliciosa bomba de azúcar y te atrae casi como si no comerla significara la muerte. Te retorcerás tratando de sacar tu fuerza de voluntad y decir que no. Dos minutos después, si no es que antes, el chocolate ha desaparecido. Después de todo, ¡qué diablos! Un chocolate no arruinará tu dieta, ¿verdad? La próxima vez que alguien te ofrezca un chocolate, no serás capaz de resistirte de nuevo. Pronto, terminarás por dejar la dieta y volverás a tus hábitos alimenticios regulares. Todo porque no has desarrollado una reacción automática cuando alguien te ofrece un chocolate. Ahora imagina que tu comportamiento es automático. Has seguido el principio 80-20 e introducido un hábito en tu vida. A la vista de un chocolate, te vuelves consciente de tu deseo. Pero en vez de ceder, reconoces el deseo por lo que es. Una desviación que te sacará de tu meta a largo plazo. Entonces te recuerdas a ti mismo que puedes eliminar el deseo comiendo una fruta. Todo sucede en un instante. Es tan natural como cepillarte los dientes después de levantarte.